No comparen mi música lírica histórica de gran retórica con tu contaminación sónica No comparen un falso efectivo de cordero con el más odiado por hablarles claro con cancerbero Se pueden mentir a pocos mucho tiempo, se pueden mentir a muchos poco tiempo Pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no Se hacen las víctimas como todo hipócrita que se respete, esta es la última Se meten el rabo entre los cachetes y es un espaguete, solo con su gente son arrechos Pero cuando les meto les paso como un camión por el canal derecho No se me pongan pop y haces en los delíos, los míos, que aquí todos saben pa' dónde es que coge el río Como todos y todas lloran, pero no a mí que canto ahora y desde antes de tener pelo en las bolas No jodas el clan can see, ando solo todo el tiempo casi, sin mercy como rusos con los nazis Hago que esto parezca fácil, típico de quien es ágil, de esta no te salva ni el highly sin el si tuyo Así que no se pongan cómico, no crucen el perímetro y quítame esa cara de marico y mongolico Que solo intoxicados crónicos serían capaz de estrecharte la mano, pero pa' inducirme el pomido, ajá Regal que papiris, quítese please, y haré como si no te la hubiste y solamente fue un desliz No le dará importancia a tu cara infeliz, que luce alegre cuando no me sale la cosa de a mí, no me Sí, sí, tú me dices que ya, ok, camino y saco esclavo del muñeco, es de la aquel que luce como tú, por si erme, si es no elito Aquel que se equivoque de aquí se me roba, si es usted ¿Cómo va a decir que me quemé? ¿Me estás en el interneo? Pregunte por la calle, no ve Que los tengo como murciélagos, con las patas pa' arriba y el güiro pa' abajo, niégalo No saben si soy un poeta o hardcore, o mejor, un poeta hardcore, boleta o escritor A lo mejor todo eso en un licuador, el hecho es que dividí todo en dos, mi fácil ecuador, señor A otro can con ese hueso, no pienso caer en campos con necios, que de pana desprecio Si fuiste hombre pa' hablarse hombre entonces para aguantar el precio, del veneco del rap más arrecho Admito peco de arrogante por decir la verdad cruda y desnuda, como de mi puri aprendí Pero es muy duro mantener la compostura ante basuras, evidentemente inferiores a mi No comparen mi música y lírica histórica, de gran retórica con tu contaminación sónica No comparen un falso vestigüe cordero, con el más odiado por hablarles claro, con cancerbero Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se puede mentir a muchos poco tiempo Pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no, o te lleva el coco pero muerto Bájalo en dos con take crisis, no confundas la humildad con inocencia mamagüevo Como se fue a reventar una crisis, y tu sabes que no estoy hablando en juego Es cancerbero, capú, es cancerbero, chile, es cancerbero, ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!